Música 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 Hola gente del 13, como están? Bueno, estamos en una jornada muy calurosa Agua, agua La situación va a empezar a trabajar Música Música Me huele, mi autera ¿Cómo es el texto de Alberto? Que difícil Lo que estábamos grabando hoy fue una sesión de fotos de Julián, el rifle de Ruiz que ha de venido a modelo ahora que hace una gráfica para los hermanos Barraco porque la convoca Delfina Es lindo Música Si, sos un morocho Bueno Y para mí grabar con Juana es muy relajado porque es una mina que siempre está de buen humor. Y Gones es un relajo, yo lo conozco muchísimo, trajimos todo el año malparida y eran 11 horas diarias y la verdad es que ahora también estamos todo el día juntos, nos llevamos muy bien. Uno siempre tiene cosas y malos días y ella es una persona que pese a cualquier circunstancia siempre está de buen humor. Somos dos personas fáciles para laburar, no tenemos conflicto, la pasamos bomba. En un grupo es súper necesaria y aparte que tengo mucha confianza y siento que tengo mucha química, así que... Nada, es divertido, nos reímos muchísimo. Es una alegría volver a trabajar con ella. Gracias Delphi, vamos a empezar entonces, ¿sí? Bueno. Bueno acá están armando todo el set donde Julián se va a sacar las fotos para la empresa, para Verraco Hermanos. Bueno, va a ser una producción un poco icónica, un poco no hot porque está vestido, pero con una ropa que puede llegar a despertar cierta radiñada. Ya es un poquito más... Más... La diversidad. La diversidad. La diversidad. La diversidad. Y hay un pequeño problema con la memoria, con la tarjeta de memoria de la cámara. Ay Dios, me quiero matar a Corra todas las fotos de la producción de Julián. Y bueno, yo soy la que me mandó la caga de borrón todas sus fotos, entonces voy a tener que sacarle yo misma las fotos. Solos a la noche. Lo cual va a hacer que sea una situación un poco íntima, si quieres decirlo así, incómoda y donde va a haber una tensión sexual fuerte. Pero que van a interrumpir mi marido. ¿Dónde va? Claro, tenemos que esconder y bueno, situación es que entre la espada y la pared uno no puede hacer otra cosa. Que va a hacer.